Es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy descansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postero para los sismos, enfermedad que crece y se ha curado, este es el niño amado, este es su adivinio, mirad, cual amistad tendrá con nada, el que en todo el contrario es de sí mismo. Miré los muros de la patria mía, sin un tiempo fuerte, ya desmoronado, de la carrera de la edad cansado, porque encaduca ya su valentía. Salí al campo, vi que el sol bebía, los arroyos del hielo desatado, y del monte quejoso los ganados, que con sombra hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que mancillaba, de anciana habitación eran despojos, mi báculo más curvo y manos fuertes. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hay cosa en que poner los ojos, que no fuese recuerdo de la muerte. ¿Quién mata con más rigón? Amor. ¿Quién causa tantos desganos? Celos. ¿Quién hace el mal de mí? Desde. ¿Qué más que todo también, una esperanza perdida, por el que me quita en la vida, amor, te adecido desde? ¿Qué fin tendrá mi osabilidad? Por fía. ¿Y qué remedio y daño? Engaño. ¿Quién es contrario a mi amor? Temor. Luego, esforzó su rigor, y lo cura al porfiar, o al más se puede juntar, porfía, con gallo y temor. ¿Qué es lo que le ha malgadado? Cuidado. ¿Y qué es lo que yo le pido? Olvido. ¿Qué tenga del bien que ver? Deseo. Sienta locura de empleo, que soy mi propio enemigo. Resto, acabar conmigo, cuidado, olvido y ser. Nunca a mis bienes, que bicha. Desbicha. ¿Y guarda la detención? Ocasión. ¿Quién hace el amado o resistencia? ¿Ausciencia? Pues, donde hay la paciencia, aunque ahora muerto de vida, se me han acabado la vida de dicha ocasión o sin duda.